Ahorita va Solullo, ¿no has jugado al Maxima con el Fox? No. Va Sol contra Maxima. Si vas Machete. Si vas Machete. La verdad es que conectes tu estéreo, me metan. Es lo mismo. Escudos, ¿has tenido con escudo? No. Serullo, mamá está bien rico. Estás bien lento, Serullo. La verdad no tengo palabras, se va a decir lo que estoy viendo. Se violan al negro. ¿Cuál tribu, pendejo? Parece que Jordi ya perdió su dinero. Ay, su orgullo. Está bien. ¿Quién? Yo. ¿Y eso? ¿Vas a ir a algún lado o qué? Sí, a la boca. El carnaval, a la boca. No. Al chile, no sé que al chile fest. Al chile fest. Al chile fest. Sí. Eso fue el viernes y todo. Ah, ¿sí? Sí, eso fue. Ah, ahorita va a ganar puro chile. Ay, güey. Come back. Ah. ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Max. Come back. Un come back negro, por favor. Ahí está. Estamos viendo. Ay, sorullo. Ay, sorullo. Sí, hay ahí. Hubo la música, güey. A huevo Dice Max que es una pitch más